Hola, en el vídeo de hoy os traigo el último pedido que he hecho a Vyancoin. Si queréis saber qué es lo que he comprado, queráis saberlo. Como ya sabréis, Vyancoin es una tienda online china en la que puedes comprar todo tipo de cosas. Ya sean cosas de maquillaje, de tecnología, complementos, ropa y muchas cosas más. Los gastos de envío son gratis y el pedido de ser realice suele tardar entre 15 días a 40. Pero os aviso, crea edición compra de Vyancoins. Me compré unas pestañas postizas y lo hice por la simple razón de que tengo otras y me encantan. Las que tengo son unas pestañas muy naturales y casi invisibles. Estas son más tupidas y largas que las que yo tengo. El filito que queda encima de nuestras pestañas, el negro. También lo podemos encontrar transparente. Es en el número 217. Está en 10 pestañas postizas y no viene con pegamento. El pegamento también se puede comprar en Vyancoin y cuesta un eurito o dos. Otra de las cosas que he comprado son estas enfonjitas. Son para el nail art. Para hacer un diseño de manicura. Este año no sé por qué pero quiero innovar en mis técnicas de manicura. Quiero crear nuevas manicuras y estoy interesada en todo tipo de cosas para las uñas. Y tengo muchas ganas de aprender nuevas técnicas y hacer nuevas manicuras. Los precios los voy a ir intentando poner por la pantalla para que sepáis más o menos lo que vale. Me cogí también el metro para proteger las brochas. Realmente me lo he creado de otra manera. No sé por qué en una caja o diferente. Vamos, no sé por qué. Me había creado yo otra imagen de lo que era el metro para brochas. De hecho creo que es que hay varios modelos y yo solo he visto a alguna chica de por aquí por Youtube de otra forma y me lo esperaba de otro tipo de metro. Ahora mismo solamente lo he utilizado en esta brocha. Es de las que me regaló mi amiga Andrea. Desde aquí un besote. Os voy a dejar el vídeo por aquí para que vayáis a verlo. Que os hablo y os enseño cada una de estas brochas. También os voy a dejar aquí abajito la entrada que he hecho en el blog de esta brocha. Me cogí un set de 11 brochas y pinceles. Os enseño cómo venía. Venía básicamente en esta bolsita de plástico transparente. Y luego en este saquito de tela. En concreto vienen 6 brochas y 5 pinceles. Tanto las brochas como los pinceles tienen un mango imitación a madera que me parece lo más básico. El pelo es extremadamente suave, súper 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 suave. Lo que creo que está muy bien para que no nos dañe el rostro. El precio ahora mismo son de 8.37 pero ya sabéis va variando según a ellos les dé y los cambian de precio. Cada brocho viene en un plastiquito como este. Hablando de la brocha de lengua de gato. Es muy suave. Lo que me ha gustado mucho porque estas brochas suelen ser bastante pinchudas. Y te rascan un poquito el rostro. Y también es muy tupida. Creo que es muy buena para algunos retoques en ciertas áreas. La siguiente brocha de mango alargado es esta. Es bastante más tupida que la anterior. Y la veo perfecta para el colorete. Esta brocha es la que me ha llamado la atención. Ya que como podéis ver es muy diferente a las anteriores. Mucho más pequeñita. Y yo creo que es perfecta para aplicar el iluminador. Tanto en esta área como en esta. Y encima del arco de cupido. También es súper tupida y súper suave. Pasamos a la del mango más cortito. Y empezando por esta. Creo que es perfecta para los polvos. Ya que es muy muy tupida. Y tiene un tamaño perfecto y manejero para aplicar los polvos. La siguiente del mango también pequeñito. Es también súper súper tupida. Pero en este caso es plana. El pelo está cortado plano. Es igualmente suave y los pelos están cortados perfectamente. No hay ninguno que sobresalga. Creo que esta brocha va a ser perfecta para aplicar la base de maquillaje. Luego viene una miniatura. Súper pequeñita que es tipo kabuki. Y bueno. Yo creo que se le puede dar el uso que queramos. Pero yo la voy a utilizar para los polvos. Porque me parece súper bonita. También es súper tupida. Y tiene el corte plano. Pasando los pinceles. Viene uno perfecto para el delineado. Una bistelada. Una con acabado en punta. Lo que creo que es perfecto para marcar la cuenca. Ya lo sabéis que son mis preferidas. Una planita tipo lengua de gato. Y otra más tupida. Que creo que es perfecta para difuminar. Clicar iluminador. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así me dios un me gusta. Me dejéis un comentario aquí abajito. Diciéndome que compras habéis hecho en Buy and Coin. Si tenéis lo que he enseñado. Todo tipo de cosas que os ocurran por la cabeza. Me las podéis dejar aquí abajo. Y así hablamos un rato. Si no estáis suscritas. Que os suscribáis. Y me haríais muy 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 feliz. Espero que os hayan gustado mis compras. A mí lo que más me ha robado el corazón ha sido las brochas. Soy una fiel amante de las brochas. Siempre que pido en Buy and Coin pido brochas. Y bueno estoy preparando algún vídeo de comparación de unas brochas con otras. Porque ya tengo bastante. Y de pinceles también. Espero que este vídeo os haya sido útil. Os mando muchísimos muchísimos besos. Que paséis un perfecto día.